Hablaremos de los anuncios que hace el fiscal Eduardo Montealegre de posibles demandas si el Congreso osa aprobar la reforma de equilibrio de poderes. En entrevista con el diario El Tiempo, el fiscal Eduardo Montealegre anunció que demandará ante la Corte Constitucional la reforma de equilibrio de poderes por tener vicios constitucionales. ¿Se está excediendo el jefe del ente acusador en sus funciones? Tema, pondremos en jaque. Y de inmediato es un gusto darle la bienvenida esta noche a la congresista Clara Rojas, al senador Ernesto Macías, a Luis Elis y al abogado Jaime Granados. Un placer tenerla esta noche y a ustedes también, caballeros. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Pues bueno, vámonos al primer tema de la noche. Todos escucharon el término culipronto, ¿no? Es muy santandereano. Pues escuchémoslo en palabras del señor procurador Alejandro Ordóñez. Como reza el adagio popular, para que ustedes entiendan, está, como si es, de culipronto el gobierno nacional, porque esto es un compromiso que tiene el gobierno con la FARC en la mesa de La Habana, suspender las fumigaciones de los cultivos ilícitos. Y que la suspensión de fumigaciones es la cereza, el punto final, el golpe de gracia para la muerte definitiva de la política contra los cultivos ilícitos. No, para nada. Yo creo que se le fueron totalmente las luces. Yo creo que referirse en estos términos tan desacomedidos, por decirlo menos, al señor presidente me va a decir que es una falta de respeto total. Pero miremos un poco el fondo. Finalmente lo que está haciendo el gobierno es cumplir una orden de la Corte en el sentido de que tiene que hacer esa suspensión justamente para evitar un daño que podría hacer que algunas personas se puedan enfermar de cáncer. Yo creo que está plenamente demostrado por la Organización de la Salud, de manera que yo creo que, le repito, para mí se le fueron las luces al procurador. ¿Tiene razón el procurador o no? Bueno, pues uno no sabe hasta dónde es el lleve y traiga. El presidente Santos, en muchas ocasiones, como diría la doctora Clara, se le van las luces. Al Centro Democrático nos dice neonazis, nos dice un poco de cosas, y no de un presidente de la República. De manera que los términos van de allá para acá, de aquí para allá. Lo grave es el fondo del asunto, lo grave es el fondo, o mejor, lo que hay detrás de las intenciones o la manifestación del presidente Santos con el anuncio de la suspensión de las fumigaciones y las razones que tenga el procurador también detrás de esa palabra. Porque acá hay un tema, y ustedes lo plantean, sí, es el tema de fondo. ¿De fondo qué es? Es, ok, se acata la decisión, la recomendación, además, que da el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, frente al glifosato, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, lo que ordena la Corte Constitucional, pero también, ¿y con qué se va a reemplazar el glifosato? Es decir, ¿la decisión usted la ve coherente, es una decisión acertada, o es una decisión que puede ser culipronta, como dice el procurador? ¿Cómo lo percibe usted? Yo creo que debate de adjetivos no lleva a ninguna parte. Lo de fondo es, en Colombia, la lucha contra el narcotráfico, no sólo contra el consumo, sino contra la producción, es una política de Estado y con compromisos internacionales. Pero también una política por nuestra juventud, que es la que se ve más expuesta al flagelo de las drogas. Y los datos que reportan observatorios que son internacionales y ajenos a la discusión política interna colombiana, muestran un crecimiento de los sembradíos de arbusto de coca, del cual sale este alcaloide. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si la alternativa a la fumigación es la radicación manual, con los riesgos de pérdida de vidas, como hemos visto, de mutilaciones, de tanta sangre que recorre el territorio de Colombia, pues como que no es la única alternativa, ni siquiera la mejor alternativa. Y el glifosato ha sido utilizado durante 25 años y no estoy muy convencido, ni veo estudios definitivos, concluyentes sobre el riesgo de calcijera en esa materia. Me parece que aquí hay unos elementos distintos. No sé si lo que dice el procurador tenga el fundamento. Vamos ahí, el procurador dice... Esto es algo concertado en la Habana, y a partir de que es concertado en la Habana, aquí lo que están es dando cumplimiento a eso que se negoció allá. ¿Usted lo ve en ese sentido o no? No tengo información que me permita establecer qué pasa en la Habana. Sería especulativo. Pero lo que sí veo es que se está incrementando el narcotráfico y la pregunta es, ¿quién se beneficia con eso? Los franceses hablan de Churchill Lafam. ¿Quién? Las BACRIM, las FARC, el ELN, son los que se benefician de eso. Pero no al pueblo colombiano. Lucho, ¿cómo lo vio usted? Porque es un debate amplio, pero aquí ya pasó a una esfera y es dos puntos. No es simplemente el adjetivo. Es decir, culipronto, como decir usted, lo está haciendo sin medir consecuencias de una manera muy rápida, sino además, si esto se concertó en la Habana, y es algo dictaminado por las FARC en la Habana, y se está dando cumplimiento a eso. Y lo segundo, ¿cómo se va a reemplazar el glifosato? Es la otra pregunta. Bueno, digamos que este es un tema de debate nacional. Yo creo que si hay una evidencia médica, y lo ha dicho la autoridad mundial, que es la OMS, o sea, yo creo que en ese punto sí ya tenemos un referente, y es que la autoridad mundial en salud dice que es contraproducente el glifosato para la salud humana. Y bueno, entonces yo creo que, y eso se viene diciendo en el país hace mucho tiempo, o sea, yo sí creo que hay evidencia en las comunidades, y gente que ha denunciado al Estado. De hecho, nosotros tuvimos que pagarle a Ecuador una indemnización por el tema de... ¿15 millones? Sí, entonces yo creo que... Entonces me parece que, bueno, que ese es un punto que yo creo que ya... El ministro de Salud dijo que sería una cosa antiética persistir en el uso del glifosato. Pero digamos lo que el procurador tiene razón, y esto fue concertado entre el gobierno y la FARC en La Habana. O sea, en La Habana hay una mesa de concertación, ¿cierto? Hay una mesa donde se discuten temas, y partamos de que el procurador tiene razón, de que este fue un punto acordado entre el gobierno y la FARC en La Habana. Y eso no sería ningún delito, ni sería ninguna cosa, digámoslo, por la que tengamos que escandalizarnos. Si lo que estamos haciendo precisamente en La Habana es buscar acuerdos para cerrar el conflicto armado, y este es un punto en el que habría toda la evidencia para decir que es una cosa totalmente racional, o sea, que es importante. Mire que lo que usted plantea es bien interesante, porque usted dice, ok, al fin de cuentas está en La Habana, es buscando una negociación, y una negociación es, uno de los puntos es el narcotráfico. Eso está clarísimo. Los Estados Unidos está diciendo que se incrementaron un 30, 39% los cultivos de coca en el país. Ahora, ¿a usted le parece que las FARC deben de imponer el tema de la política antidrogas? Es decir, ¿el narcotraficante le dice al Estado cómo vamos a acordar el tema del narcotráfico? ¿O eso es un consenso que se debería discutir de otra manera? Aquí hay algo muy claro. Las FARC dejaron de ser una organización guerrillera hace mucho rato. Hoy son, sin duda, el cartel de narcotráfico más grande del mundo, más poderoso además. Y entonces, mire lo que está pasando. Por las acciones criminales, por las minas que siembran alrededor de los cultivos, se ha suspendido la erradicación manual, que es la forma ideal de erradicar los cultivos ilícitos. Y entonces, tiene que acudir el Estado, el gobierno, a la fumigación, a la aspersión. Y entonces hoy, las FARC le exigen al gobierno que tiene que suspender las fumigaciones, porque salieron a celebrarlo como si se hubieran ganado el valor. Apoyaron al gobierno inmediatamente, al gobierno nacional, y se obtiene la razón. Entonces, ¿qué va a pasar mañana? Que no hay erradicación manual, no hay fumigación, y entonces quedan sin control los cultivos. Usted lo ha dicho, el Departamento de Estado ha dicho que crecieron en Colombia en dos años en un 39%. En el Catatumbo, cuando llegaron a aquel acuerdo, en el 2011, de suspender fumigaciones, y aún la erradicación manual, crecieron en un 120% los cultivos ilícitos. En el 2013 hubo un paro muy fuerte en el Catatumbo también, y ese paro duró más de 50 días, y inmediatamente el gobierno tuvo que entrar y decir, suspendemos el tema de las fumigaciones también. Entonces, concluyo con esto. Muy grave es que tras el acuerdo, que supuestamente es para parar el conflicto, esté el tema de las drogas, negociándose de qué manera, con el cartel de la droga más grande. Es decir, diciéndole perfecto, con el fin de que firmemos algo, de que lleguemos a un acuerdo, ustedes a sus anchas pueden incrementar los cultivos, pueden asegurar las rutas del narcotráfico, etc. ¿Y qué hacemos con las personas que están en un campo? Están en cultivos de coca, pero al mismo tienen cultivos de papa o de fríjol, o de cualquier cosa, pasa a la avioneta y lo rocea, y lo rocea por igual, y destruye lo que van a comer y la coca también. Y aparte de eso, se someten ellos a que sean fumigados también. ¿Qué hacemos ahí? Porque el debate es de ese calibre. Yo creo que hay un tema ético que es el tema ambiental. Yo creo que sí hay una población ampliamente afectada por las aspersiones. Yo creo que ese es un tema que tenemos que mirar. Lo que no nos gusta a ninguno es saber si esto fue negociado o no. Pero yo creo en aras de la discusión que si eso hubiera sido, yo no veo problema en que el presidente lo hubiera dicho claramente ante el país. De manera que yo confío en que lo que nos ha mostrado el presidente es como han venido ocurriendo las cosas. Lo que nos preocupa es qué va a pasar en el momento siguiente con el narcotráfico. No han prosperado tampoco. ¿Se acuerda que había una política de diversificación de productos, de ayuda al campesino? O sea, realmente el ministro de Agricultura tiene que realmente poner en marcha unas ayudas. nos está diciendo que hay cuatro millones y está mirando a ver cómo los cogen, cómo los titulan, porque hay unos que es un tema muy complicado y sobre todo no hay vías de acceso. ¿Cómo van a sacar productos? Yo, Hassan, permítanme solamente darles una cifra en el tema del glifosato. ¿Sabe cuánto utiliza, se utiliza en el país el glifosato para control de los cultivos ilícitos? El 8% de lo que consume el país en glifosato. El resto es en la actividad agrícola. Y entonces miren lo que va a ocurrir mañana. En el arroz, 100%. En el café, en algunas zonas del país se utiliza. El 92% del glifosato se utiliza para el control de las malezas en la actividad agrícola. Están diciendo, y entremos ahí a poner el tema en jaque, están diciendo que lo que se va a incrementar acá es la maleza y se va a incrementar es las plantas de coca. Así es, pero aún más, sobre el tema de los estudios sobre el impacto en la salud humana, el asunto sigue abierto. No hay probablemente en el mundo autoridad más seria sobre el tema de salud humana que el Departamento de Salud de los Estados Unidos. Y no ha determinado que se prohíba para Estados Unidos. Aquí se está utilizando masivamente para otro tipo de cultivos que son lícitos. Y sobre eso no hay ningún escándalo. Ni que está haciendo daño y que lo consumimos todos. Aquí el problema es que los únicos beneficiados con la suspensión de la aspersión son los narcotraficantes. Estados Unidos está diciendo que va a ayudar y que respeta la decisión soberana de Colombia. La pregunta es ¿eso se va a quedar así de respetar? O cuando tengamos los cultivos al 200, 300% de planta de coca que estén creciendo ¿eso se puede restringir en el plan de ayuda y colaboración estratégica con Colombia en el tema de lucha contra el narcotráfico? Es difícil ahora estimar hasta dónde puede llegar una presión diplomática. Pero pues Colombia cuando ha tenido razón la ha sostenido porque es soberano. Recuerdo que hace 20 años se escutió la utilización de un herbicida llamado hexasinona que era ahí sí con un grave riesgo para la salud y después de eso autónomamente el gobierno dijo no y Estados Unidos lo respetó. Nunca hubo ninguna controversia. En el caso del glifosato es donde no hay argumentos serios. Si se incrementa como se está incrementando la progresión que va pues es un problema no solamente de salud pública es un problema también de crimen organizado y Colombia tiene unos compromisos internacionales que debo honrar y me parece muy raro que estemos apoyando que se cumplan acuerdos bajo la mesa en La Habana cuando el principal acuerdo de La Habana es nada está acordado hasta que todo esté acordado. Eso fue lo que se dijo. Todo está acordado. Ahora entremos a concluir este tema. ¿Quién está en jaque Lucho? ¿Y quién es el culipronto acá? No yo creo que empujámonos, empujámonos de nada de perspectiva. Yo creo que en jaque está la política antidrogas mundial por eso es que el año entrante va a haber una gran conferencia de Naciones Unidas para discutir el tema. El presidente acaba de ir a México y han hecho un acuerdo de trabajar juntos en el tema de la política antidrogas porque es que eso es un fracaso o sea por todos lados se ve que eso no ayuda El consumo sigue los narcotraficantes siguen el cultivo sigue Todos los indicadores son desastrosos entonces yo creo que el que está en jaque acá es una política antidrogas que ya sabemos que ha fracasado y me parece que el presidente si uno ve el punto en concreto el punto no se acordó en La Habana o sea el AFAR lo propuso y el gobierno se resistió en La Habana el punto se acuerda acá porque hay unas instituciones y hay una racionalidad digamos lo del Estado que dice sí eso es lo procedente y eso muestra que las reformas hay que hacerlas no por las FARC sino por la realidad misma en este caso es muy muy decente en su vocabulario que la expresión culipronto no lo va a usar jamás me resulta agresiva me resulta agresiva pero ¿hay algún culipronto acá? ¿o quién está en jaque? no yo diría que el procurador el procurador entonces se le va al procurador para usted el jaque de acuerdo está en la política antidroga en jaque el sector agrícola con esta determinación que ya es una determinación eso que le propongo a la comisión eso ya es una determinación del presidente de la república y desde luego en jaque queda el presidente de la república que pretende con estas con estas medidas mediáticas con titulares levantar su imagen en las encuestas para usted yo creo que en jaque sin duda está la política antidrogas de Colombia y en la medida en que nosotros anticipemos un debate que todavía no se ha dado a nivel internacional estamos expuestos a perder algo que Colombia ganó hace muchos años que fue autoridad moral y eso es algo que no es de poca cosa y en relación con el tema del adjetivo yo creo que quien emplea el adjetivo de alguna manera caricaturiza el debate me parece que esto es algo muy serio está en juego para entrar esas caricaturas estas son las posiciones estamos en vivo son las 7 y 20 de la noche recuerde usted puede participar activamente de este debate escríbanos a arroba en jaque día tv nuestra dirección en twitter ya regresamos porque vamos a hablar de un encuentro de un señor Gavino y otro señor Timochenko en la Habana ya volvemos jefe de estado y de gobierno facilité con el apoyo de los países garantes y acompañantes las condiciones para que este encuentro se llevara a cabo con el único propósito por supuesto de lograr avances en la búsqueda del fin del conflicto en el uso de esas mismas facultades autorice en las próximas semanas el regreso a Colombia de dos miembros representantes de las FARC que se encuentran hoy en la Habana para acompañar las labores del desminado humanitario una vez concluyan esta tarea regresarán a la Habana para continuar su participación en la mesa de conversaciones regresamos en jaque esas son las declaraciones muy claro el presidente dice yo autoricé aquí lo curioso es que eso nunca lo avisan hasta que no salen los medios entonces ahí dicen si yo autoricé entonces se siembra una gran duda ¿cómo lo vio usted Lucho? no yo creo primero que todo yo creo que el presidente tiene la facultad legal para hacer eso o sea él no está transgrediendo ninguna ley ni está yo creo que segundo yo creo que sí que es importante que se reúnan los dos jefes Máximo de la FARC y el ELN en un momento en que tenemos una gran dificultad y es que no hay una mesa pública con el ELN entonces yo creo que yo creo que hay muchos preocupados de que eso no se ve la mesa con el ELN y con el presidente está preocupado y su equipo debe estar preocupada las FARC que no existe esa mesa entonces yo creo que es buena cosa que esa reunión se haya dado y tercero yo creo que con lo que tú dices yo creo que esto requiere discreción o sea todos estos temas requieren discreción entonces me parece que es difícil mantener digamos hay un equipo de prensa desplegado muy grande de varios medios de Colombia y de todos que esto se mantenga en secreto ahora también hay una pregunta y es en este caso esto se viene a salir a la luz pública cuando hay una demanda en la comisión de acusaciones que ya entra en una investigación preliminar sobre el tema de si el presidente había autorizado un viaje previo de Timochenko a la Habana ¿cómo vio usted ese encuentro de Gavino y Timochenko en Cuba? dos cosas una que haya discreción en ciertas cosas que ocurren en La Habana si pero lo cierto es que el presidente guarda discreción para unas y no para otras y segundo el presidente es obsesivo persiguiendo presionando a la Interpol para buscar a los miembros de la oposición que han tenido que salir del país por persecuciones de la justicia politizada y vive autorizando a criminales como estos a que salgan y entren del país cuantas veces quieran porque es que no es la primera vez el señor alias Timochenko ya ha salido del país y después de que los medios de comunicación lo informan el presidente sale a decir yo autoricé en la la visita o la salida pasada de Timochenko vimos al porque supuestamente eso no se hace de palabra entonces independientemente de eso lo que ocurre es o lo que ve uno aquí es la incoherencia del presidente y en guardar secretos para una cosa y para otras no cuando le descubren esos ¿Usted está de acuerdo o lo ve distinto? No, lo veo y comparto plenamente la visión de Luis yo creo que que es necesario este este encuentro con el dirigente del ELN yo creo que hay preocupación de que esta gente no se quede del bus y es importante comprometerlos y obviamente pues hay la preocupación de la autorización pero pero es lo que le corresponde hacer el presidente las últimas encuestas lo que mostraron en la foto de abril porque además esas fotos esas encuestas salieron el 25 de abril y resulta que este encuentro que se estaba adelantando fue entre el 23 y el 27 y lo que han demostrado es una gran desconfianza creciente desconfianza en el proceso de paz en las instituciones en el gobierno como ha manejado absolutamente toda la política y sucedió pues dos hechos que no son no se pueden olvidar uno lo de los 11 militares en el Cauca y luego la atrocidad de soldados Cabo Ávila si en ese momento se hubiera salido a decir después de lo del Cabo Ávila que habían usado además sus piernas como un trofeo o algo que el ELN desmiente dice que eso no es así si hubiera dicho que el presidente había autorizado un viaje un encuentro para que los dos máximos líderes de las FARC y el ELN estuvieran en Cuba usted cree que hubiera pasado en la opinión pública no, la opinión pública no lo hubiera aceptado como tampoco lo acepta ahora creo que legalmente estoy de acuerdo el presidente tiene la facultad no de suspender las órdenes de captura sino de solicitarle al fiscal general que haga esa suspensión de las órdenes de captura en desarrollo de lo previsto en la ley para efectos de los procesos buscando la paz y es de su discreción como jefe de estado determinar cuando es conveniente o no es conveniente y en eso creo que hay que respetarlo a este presidente y a los anteriores y a cual que llegue la diferencia de pronto está es en el estilo de ser transparente o no ser transparente hay temas que deben ser me imagino con alguna reserva manejarse en las discusiones internas de una mesa pero la presencia del máximo cabecilla de las FARC y del máximo cabecilla del ELN no es un asunto de poca monta que deba manejarse escondidas y creo que ahí el riesgo político que corre el presidente es manejarlo de esa forma no decirlo de frente mire he decidido pedir a la física general que suspenda la recaptura y que se trasladen como se trasladaron esta mañana no lo dije antes para evitar problemas de su seguridad en desplazamiento pero ya que pisaron o están volando ya lo puedo decir pero no esperar a que la prensa lo descubra porque da la impresión de que aquí hay algo que no está manejando de manera transparente frente a la opinión pública ¿qué dice usted? pues es que en La Paz es fácil mirarla desde afuera pero con tanto problema que hay yo comparto lo que hizo el presidente sí me parece importante que hubiera sido deseable como ustedes dicen que lo hubiera hecho antes pero lo hizo y es importante porque no ha sido fácil lograr el contacto con el ELN ahora pensemos que esta radiografía pues es desafortunada justamente por lo de los las muertes tan tristes y tan violentas que hubo pero yo lo que creo es que hay que hacer un esfuerzo de tratar de superar esta época difícil y tratar de de no ver todo lo que pasa negativamente esto que ha pasado entre Timochenko y Gabino es importantísimo creo que es la primera vez Luis que ocurre no sé si antes se hizo pero si es un hecho fundamental y si es importante lograr jalonar a la presencia de este proceso imagínense ustedes que el ELN se adhiriera a los acuerdos que ya se hicieron con la FARC lo que ganaríamos en tiempo de negociación y si la paz se pudiera concretar lo que redundaría en beneficio en pos de la paz que finalmente es de lo que se trata escuchando las declaraciones que dio el cabo Ávila la semana pasada decía ojalá en el momento en que haya una negociación con el ELN o con cualquiera grupo como las FARC o el ELN se tenga en cuenta estos actos estos actos porque lo que me pasó a mí es el reflejo de lo que hacen las FARC y lo que hace el ELN en esta medida cuando hay una gran crítica como se adelantan las negociaciones en La Habana usted cree que es un buen síntoma que Gavino y Timochenko estén hablando en Cuba quien garantiza que están hablando de paz aquí el problema no es si estos estos personajes hablen quien sabe cuantas veces se hayan reunido aquí el hecho es que se reunieron en Cuba el problema cual es que el mensaje para el país para la comunidad internacional es la poca o nula reacción del presidente de la república y del gobierno ante hechos cometidos por las dos organizaciones el de los 11 militares bien masacrados que la reacción no fue como la reacción del presidente cuando secuestraron al general que dijo se suspenden los diálogos hasta que no liberen al general aquí no hubo ningún gesto de esto y en esto salvo la expresión del ministro de defensa que es al que ponen siempre a insultar pero de ahí no pasa cuando dijo ratas humanas dice usted el ministro y entonces la reacción del gobierno no es la misma es decir que le indica esto al país que no importa lo que hagan esto va para adelante está muy bien que va para adelante pero por lo menos que haya unas condiciones porque aquí no podemos nosotros como dijeron en un principio tenemos que tragarnos unos sapos pero no elefantes como lo que estamos viendo entonces que haya unas condiciones que el país sienta seguridad en su gobierno en su presidente de que está imponiendo condiciones y no se les está dejando imponer en este momento ya se había tratado de ver en el diálogo exploratorio con el ELN un país garante Ecuador en algún momento el presidente Correa había hablado habló también Tabaré Vázquez desde Uruguay en este caso usted considera que Cuba es al tener la mesa con las FARC en La Habana se podría considerar de llevar un proceso con el ELN igual en territorio cubano o tocaría o sería más conveniente hacerlo en otro país bueno ojalá esa mesa se abra públicamente a la mayor brevedad y si tú me dijeras dónde sería mejor yo te diría que lo mejor sería hacerlo en La Habana de una vez de una vez que se hiciera un proceso inmediato paralelo al CONLAS FARC porque tienen que coordinarse el ALFAR y el ELN para este esfuerzo de negociación o sea este es un solo proceso de paz que tiene dos meses usted cree que esa reunión en La Habana porque para reunirse Timuchengo que no estaba en La Habana y Gavino que tampoco estaba en La Habana se pudo haber coordinado en Venezuela en cualquier otro país que se hubiera hecho en Cuba de alguna manera está señalando que es posible que se empiece a hacer una negociación directa con el ELN en La Habana si claro yo creo que eso sería lo mejor o sea si te digo mi opinión es que lo mejor es que esa mesa se abra a la mayor brevedad entre el gobierno y el ELN y que esa mesa funcione en La Habana porque este es un solo proceso de paz entonces se requiere una coordinación entonces si están cerca se pueden coordinar trabajar y porque también se decía no es mejor que estén lejos para que no se coordinen pero es que el tema aquí es que es mejor que se coordinen a que no se coordinen ¿qué dice usted? pues yo creo que ya ha entrado en gastos de lo que significa un proceso de paz como el de La Habana que se haga ahí mismo con el ELN bienvenido creo que tiene sentido estoy de acuerdo con la economía procesal en este caso economía de costos pero mi preocupación es de otro calibre yo creo que de alguna manera el Estado está enviando una señal equivocada en el sentido que es todavía posible mantener actuaciones beligerantes contra la población civil contra militares que están haciendo tareas que es en beneficio de la población civil como gente es minado y si uno lee lo que se ha publicado en la prensa de la justificación de Gavino para salse de armas nos están diciendo que todavía hoy es legítimo hoy estamos hablando 11 de mayo alzarse de armas contra el Estado y ese desafío a las instituciones colombianas es enviar un pésimo mensaje a toda la población civil un ejemplo en España se hizo una negociación con ETA ¿cómo fue? nunca se sentó el gobierno a negociar con ETA ETA lo que dijo fue unilateralmente renuncio a la violencia unilateralmente voy a dejar las armas y pido una verificación internacional de la entrega de armas porque decidí que la vida de la lucha política no va a ser armada todos los partidos políticos entraron en consenso a enfrentar el terrorismo exacto no hubo una decisión porque en Colombia estamos siendo tan laxos frente a las exigencias de terrorismo que no podemos ahora bautizar de héroes de la patria a los guerrilleros que han hecho tanto daño a Colombia y de alguna forma se está perdiendo ese 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 blanco y ese negro que es necesario tenerlos si se pretende poder enviar un mensaje a los jóvenes porque aquí estamos haciendo con los jóvenes que hoy no tienen trabajo que de pronto es mejor ser delincuente ser guerrillero y bien malo porque si no es muy malo no le va bien tiene que ser muy malo para tener beneficios del estado como está planteado en este momento la negociación este acercamiento cuando hablo de negociación es la que hay con las FARC y este acercamiento entre Gavino y Timochenko con el aval del presidente Santos ¿quién queda en jaque? esa es una sobre pregunta ¿quién queda en jaque? presidente Uribe los enemigos los que algunos llamaron los enemigos del proceso no yo no quisiera llamarlos los enemigos pero digamos que para la oposición digamos sí respetuosamente yo creo que que sí los pone en jaque ¿para usted quién queda en jaque? queda en jaque el país porque aquí están hablando un par de bandidos máximos jefes de las organizaciones criminales más peligrosas de Colombia y quizás una del mundo van autorizados por el presidente con la autorización del que sea ¿quién sabe? ¿quién nos garantiza a los colombianos que están hablando ese par de personajes? ese par de almas un par de lajas entonces uno podría al país se le puede decir sí, están hablando de la paz pero no será digo yo que están hablando de reorganizar sus estructuras en el Caguán ¿cuánto duraron? y aquí ya llevamos dos años y medio y entonces ahora hay una alianza porque es que a raíz de la anunciada entre comillas tregua todo lo que ocurre en Colombia ahora es del ELN ya no son las FARC entonces en jaque queda el país porque no sabemos qué es lo que están hablando allá un par de personas que nada bueno le han hecho al país ¿quién queda en jaque para usted? yo creo que que está en jaque es el presidente Santos porque cuando se da movimientos atrevidos y él es un jugador atrevido se exponen flancos y en este momento el flanco que él tiene expuesto es su credibilidad las encuestas lo dicen y si no produce resultados a corto plazo la convicción generalizada de los colombianos es que esto es un fiasco que el costo ha sido muy alto el que se ha pagado y que va a terminar con que fracase totalmente el puesto de paz ahora esa apuesta redunda en que efectivamente en un término relativamente rápido se logren finitar unos acuerdos sobre unas bases de justicia de defensa de las víctimas y de unos esquemas que permitan que la democracia siga adelante pues habrá salido él con la partida ¿y queda en jaque? Lucho no yo creo que en jaque quedan los contradictorios del proceso porque aquí se va viendo que hay jugadas interesantes y hay digamoslo hechos audaces que van mostrando que el camino es el camino de una negociación por lo menos lo del ELN creo que nadie se lo imaginaba si eso no lo hubiera revelado nadie se hubiera imaginado que Gavino ojalá que esa reunión haya servido para avanzar en lograr que esa mesa se concrete porque esa mesa hace falta o sea aquí son dos contradictores del estado las FARC y el ELN tenemos una mesa con las FARC y falta una mesa con el ELN esas son las posiciones estamos en vivo son las 7 y 41 recuerde usted puede participar activamente escríbanos a arroba en jaque día tv nuestra dirección en twitter y ya regresamos porque vamos a poner en jaque un tema que tiene que ver con el fiscal y por supuesto con una posible demanda a esa reforma de equilibrio de poderes y hablaremos también de una renuncia de un ministro y del regreso de un magistrado a la corte constitucional ya regresamos las ramas políticas del poder público ejecutivo y legislativo puedan cooptar el poder judicial lo vimos en Perú con Fujimori lo vimos en Venezuela lo vimos incluso en Ecuador parcialmente entonces hay que mantener y proteger el poder judicial su autonomía y su independencia y la mejor manera fue la que enseñó la democracia norteamericana cuando en la década de los 30 el presidente más popular de la historia de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt estaba incómodo con la corte suprema que se estaba oponiendo a su política pretendió modificarla invadir las órbitas del poder judicial y no fue posible y por eso no se puede modificar el poder judicial si no proviene de la iniciativa del propio poder judicial entonces en el fondo lo que yo veo de lo que hizo la comisión interinstitucional es reclamar por sus fueros de independencia y decir y si de nosotros no logramos ponernos de acuerdo sobre una autorreforma unas propuestas de reforma pues que venga el pueblo que es el soberano el constituyente primario pero también yo yo pregunto lo siguiente por un ejemplo muy bueno ahora la corte suprema de justicia en los Estados Unidos allá se ve un caso como el de Fidupetrol o se ve un caso como el del magistrado Alberto Rojas Ríos o se ven casos como los que están Saludcopo o se ven casos o sea digamos en esas altas cortes teniendo en cuenta además los elementos tan fuertes y la estela que ha pasado en los últimos digamos últimos dos meses por las altas cortes en Colombia cuando se hace una reforma una reforma que le está quitando digamos la puerta giratoria que les crea el tribunal de aforados muchos dicen el fiscal está despreocupado con ese tema por la misma comisión de acusaciones que les pone méritos para ascender ¿cómo lo interpreta uno? ¿puede ser que el fiscal está despreocupado porque va a perder ciertas cosas o realmente si está preocupado es por esa balanza de equilibrio? bueno yo no sé lo que a él le preocupa pero lo que sigo claro es lo que al país le debe preocupar de un poder judicial débil frente a las ramas políticas en el caso de Estados Unidos créame que hay de todo ya ha habido de toda la historia pero ha preservado la enorme capacidad de ser el poder judicial el árbitro entre los poderes políticos en Colombia los ejemplos que usted ha dado yo no quiero opinar sobre ninguno distinto del del magistrado Alberto Rojas porque además veo que el anticipo de que acaba el Consejo de Estado resolver a favor de la tutela que me alegra a nivel personal porque me parece muy injusto lo que él sufrió y ha sido uno de los magistrados más valientes que ha tenido la Corte Constitucional pero más allá de casos personales aquí lo que hay que pensar es en las instituciones las instituciones no son buenas o malas en función de A o B persona son buenas o malas porque están diseñadas para responder unos desafíos de equilibrio de poderes y aquí lo que hay que tratar de evitar es la invasión porque mañana será otro el que lo haga y terminaremos como pasó Venezuela ¿y cuáles temas de los que están en discusión te parece que son contraproducentes? porque a mí me parece que los que ha mencionado Hassan son valiosos yo creo que lo que tenemos hoy en día es un contuberno entre los políticos y los jueces que no funciona bien yo creo que hay que separar alguien dice además que se politizó la justicia pero recordemos que el diseño de ese poder judicial fue hecho por una asamblea constituyente no fue un invento de nadie sino fue una constituyente la única que hemos tenido en el siglo XX y lo que llevábamos hasta ahora de este siglo XXI no ha sido creada otra entonces si el poder constituyente primario que es el pueblo definió eso si lo queremos modificar y no esa iniciativa del poder judicial pues debe ser atrás de otro poder constituyente la pregunta que yo me hago es ¿por qué le tienen tanto miedo ahora al poder constituyente primario que es la asamblea constituyente? ¿cómo lo dice? no yo creo que aquí lo que valía la pena también es mirar los temas o sea mirar los temas y no mirar el argumento del procedimiento o sea que porque la constitución lo definió así así debe quedar yo creo que después de 24 años de ejercicio de ese poder judicial lo que el país ve es que hay dificultades o sea que ahí hay cosas que no funcionan bien y que esta reforma que de hecho el presidente Uribe desequilibró toda la estructura de poderes ¿cierto? al colocar la reelección debería ser corregida entonces yo creo que a mí me parece que lo que está en curso está bien y que si el fiscal tiene argumentos debería participar del debate pero no amenazar pero lo que está diciendo por ejemplo el señor ministro de justicia es lo siguiente dice es que aquí el fiscal se quiere llevar al congreso por encima pero acabo de escuchar algo increíble que el presidente Uribe politizó las cortes cuando el presidente Uribe el presidente desequilibró la estructura de poderes desequilibró pero en superjuicio porque este es el único presidente que no ha podido aspirar a ser otra vez presidente por una decisión de una corte corte que él acató en 5 minutos en un ejemplo de civilidad y no le queda de otra entonces no hay ningún desequilibrio la corte desequilibrada actuó en contra de él y él como demócrata la respetó eso lo que demuestra es que el pueblo judicial autónomamente independiente se impone incluso al presidente más popular en ese momento cuanta hora la credibilidad del presidente Uribe pero el contraargumento de eso es quien nominó la actual corte constitucional tan desprestigiada y tan en contravía a lo que ha sido una corte constitucional honorable y ejemplar quien fue el que postuló y colocó a esos magistrados ahí pues prácticamente los mismos magistrados que eligieron al presidente que no son los mismos que están hoy en día así que en ese sentido lo que ha demostrado es ser independiente la corte constitucional pero además todos los presidentes postulan el caso aquí es otro ¿cuál es el caso? vemos a un señor fiscal totalmente desbocado como dirían los caballistas que no sabe todavía que hacer con un poder que cree el tener que no lo tiene él funge de presidente de la república de corte de todo es consultorio jurídico también todo 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 entonces su aspiración seguramente política a eso le ha revuelto de todo y se ha convertido en un emperador que dispara para todos lados ahora el tema de la demanda que él anuncie demanda está en su derecho lo puede hacer que tiene vicios ese proyecto claro que los tiene vicios de trámite como por ejemplo el hecho de haberle metido lobistas el fiscal general Montialegre meter un lobista a la plenaria del senado para modificar un artículo que entre comillas lo perjudicaba a él pero nosotros fuimos los primeros en decir que íbamos a demandar este proyecto ¿por qué? porque se desnaturalizó el gobierno en vez de someter al desgaste que ha sometido al país con esta reforma ha debido hacer lo que quiso hacer desde un comienzo eliminar con un solo artículo la reelección presidencial pero pasa esto el tribunal de aforados se está terminando en una comisión que no va a tener funciones distintas a las de la comisión de acusación ¿se cambia en el nombre? no más pero a ver usted está diciendo algo y es lo siguiente usted dice está desaforado está desbocado está desbocado escuchemos qué dijo el fiscal Montalegre justamente en una entrevista sobre este tema usted ha sido criticado por sus excesos de intervención hay esa creencia porque el perfil tradicional del fiscal general cambió hace 10 años cuando la constitución consagró la figura de la justicia restaurativa y le impone al fiscal participar en el diseño de la política criminal del estado eso dice el fiscal ahora a usted le parece que está desbocado a usted le parece que el señor fiscal como todos lo han dicho tiene el derecho de decir mira a mí no me gusta esa reforma de equilibrio de poderes la voy a demandar pero además él dice nos vamos a constituyente es lo que quiere una constituyente son tres cosas yo comparto la opinión de que me parece que sí está desbocado la función del fiscal es ser una persona equilibrada moderada sabia que no interviene a una y a otra cosa por supuesto él tiene todas las opiniones y las puede dar la pregunta es porque hasta ahora nosotros en la comisión por lo menos hemos tenido cientos de audiencias públicas es más han ido todos los miembros de las cortes y los hemos escuchado pero yo quiero retomar un tema que habla Luis y que me parece valio es que de la reforma solo son tres cositas eliminar el consejo de la judicatura que estamos todos de acuerdo en que ha sido la corrupción enorme todo ese carrusel de las pensiones ellos no tuvieron la capacidad de reformarse a sí mismos en la reforma a la justicia anterior tampoco prosperó esa situación entonces tengamos en cuenta que si hay una queja de que los entes de justicia no están funcionando esa es una de las reformas el otro pues que la gente no le parece que se cambien entre los puestos entre la corte el consejo de estado lo que llaman tú me eliges yo te elijo eso también lo que se llama la silla giratoria de manera que no le gusta pero no es la manera porque realmente el congreso tiene toda la autonomía varios televidentes usted que es el abogado se lo pregunto así como para un niño de 5 años una explicación para un niño de 5 años cuál es la función del fiscal cuál es su función natural perseguir el delito perseguir el delito para un niño de 5 años y para perseguir el delito por supuesto él participa en el diseño de la política criminal del estado y tiene un rol en justicia restaurativa pero evidentemente el fiscal está desbordado en este tema creo que no está desbordado en otros muchos sí ¿la fiscalía está desbordada? no, la fiscalía es el fiscal sí déme ejemplos déme ejemplos de cómo está desbordada está desbordada cuando por ejemplo intimida a los jueces sobre las decisiones que hay que tomar o está desbordada cuando da opiniones de claro contenido político sobre lo que debe ocurrir en Colombia incluido el proceso de paz pero creo que en este punto perdón doctor Jaime la reforma de equilibrio de poderes no ha terminado faltan dos debates en la cámara de representantes y él sale a amedrentar a amenazar a chantajear al congreso es que ya se sentó con los presidentes de los altos tribunales consejo de estado el corte suprema dieron un comunicado donde parecía que era un comunicado conjunto donde todos decían vamos por el camino una constituyente y al día siguiente salen magistrados de la corte suprema del consejo de estado diciendo un momento no estamos ahí montados en ese bus recordemos que la comisión institucional no equivale a una sumatoria de cortes la comisión tiene entidad propia y los que firmaron creen en eso otra cosa es que ya luego las corporaciones en salas plenas respalden o no la opinión de su presidente que lo representa pero no queda no queda muy mal parado digamos un presidente de una corte saliendo a dar unas declaraciones y que lo desautoricen o por lo menos digan sus compañeros de sala digan momento ese señor no habla por mí ese señor hablará por él pero yo constituyente no quiero ahora todos han estado de acuerdo en un tema y es que no les gusta la reforma de equilibrio de poderes desde la rama judicial la gran pregunta es aquí puede entrar el señor fiscal de la nación el señor fiscal general que usted dice claramente esta es su función a cumplir un rol porque muchos dicen está cumpliendo un rol de consultorio jurídico para las FARC está cumpliendo y agitador político está cumpliendo un rol donde está es a determinado usted mismo lo dice a ciertos jueces presionando prácticamente intimidando está cumpliendo un rol político cuando debería más bien es estar buscando pruebas y acusando que es el rol de la fiscalía ¿qué dice usted? no yo creo que a mí no me no me digamos no me no me gusta la idea de que hagamos una constituyente para el tema de justicia y no me gusta ¿se podría además hacerlo? no pues yo creo que se puede pero no se debe no se debe porque yo creo que estamos en un proceso político muy delicado y políticamente lo que me parece más conducente es cerrar este conflicto armado vía un acuerdo y implementar ese acuerdo y ahí sí pensar qué requiere el país o sea pero decir que necesitamos una constituyente para el tema de justicia solamente me parece que es una desproporción además que él se quiere sentar con las FARC quiere ser negociador sí es que es una cosa quiere ser de todo sí entonces quiere ser presidente quiere ser presidente de la corte quiere ser fiscal procurador estar allá de comandante dos columnistas este domingo en el tiempo por no citar más Marisabel Rueda y y el doctor y Guillermo Perri dice Marisabel Rueda el señor fiscal pareciera que quiere refundar la patria y Guillermo Perri dice al final de su columna el presidente debería decirle al fiscal por qué no te callas y mejor te dedicas a lo que le corresponde usted comparte su opinión de esos dos columnistas o o no yo respeto la opinión de los columnistas y en algunos temas coincido con que el fiscal está siendo un poder desbordado pero insisto en este punto aquí sí tiene razón está sumado a otros que no son cualquiera estamos hablando del presidente de la corte suprema un gran penalista el presidente del consejo de estado el presidente del consejo de la judicatura y que representan al poder judicial en su órgano de gobierno que es en la comisión institucional y hay antecedentes en el intento hace dos años de reforma a la justicia que presentó el gobierno hubo una propuesta que por primera vez en 100 años de existencia el consejo de estado hizo y que le pasó a ese proyecto que presentó el presidente del consejo de estado que era el doctor Mauricio Fajardo no le dieron trámite no lo consideraron lo ignoraron porque no puede dar contratos no puede dar puestos no puede hacer nada entonces lo que se ha demostrado es que si ha habido intentos desde la rama judicial de buscar formas de mejorar como debe ser el respeto de esa autonomía y el poder político los ha menospreciado y si les quieren imponer unas reformas que pueden ser buenas o pueden ser regulares o malas el problema no es ese el problema es que si les permitimos por una vez entrar a saco dentro del poder judicial después nos nos arrepintamos de lo que pasó en Venezuela ustedes en el congreso cuéntenme porque esto ya pasó a la cámara y la pregunta es ¿eso se puede caer? sé que el centro democrático iba a entrar a demandar también por tema de compromisos de trámite no se va a caer eso pasa por mayorías no se va a caer porque infortunadamente el congreso lo maneja el gobierno y ya hoy el gobierno dijo que ni retiraba ni modifica vamos a ver la ponencia que va a presentar el gobierno porque tristemente las ponencias en el congreso las redacta el gobierno vamos a ver la ponencia que va a redactar el gobierno para la comisión primera de la cámara ¿quién está en jaque entonces con ese tema? ¿quién está en jaque con el congreso? no, ni forma de decir que el fiscal porque el fiscal está fuera de foco no, yo también estoy de acuerdo el fiscal se hizo el propio jaque yo creo que en jaque está el congreso que tiene que sacar una buena ley de equilibrio de poderes o sea el congreso nos están debiendo ese gobierno una reforma a la justicia grande que no pudo vamos a ver esta lucha de retrasos el congreso tiene que sacar alertas a tareas ahora ¿para usted quién está en jaque? la reforma de equilibrio de poderes está en jaque y yo diría casi mate casi mate el mate se lo va a dar si el congreso no se lo va se va a la corte constitucional aquí hay muchos televidentes que me están escribiendo están todos muy indignados con que el magistrado Alberto Rojas Ríos regrese a la corte constitucional ¿a usted sí le gusta? ¿por qué le gusta? porque es un jurista porque es un hombre valiente y porque me parece que fue injusto como lo sacaron creo que parte de lo que significa el desrespeto a la autonomía al poder judicial es que no pueden buscar excusas valedías para sacar un magistrado porque mañana entonces no va a nadie que quiera ser magistrado este hombre vuelve a punta de tutelas punta de tutelas y se va el ministro Molano y llega David Luna ahí bueno le están pagando al haber trabajado tanto la reelección lo tenían muy abandonado